Habitantes del fraccionamiento Arvento en Tlajumulcó cuentan ya con dos nuevos derroteros de transporte público. Se trata de la ampliación de la ruta C-99 y la alimentadora A-21 de Mi Macro Periférico, que llegará hasta Cajititrán. Los vecinos de la zona aseguran que las protestas y manifestaciones brindaron resultados. Y aunque las unidades comenzaron a operar desde este lunes 25 de septiembre, la frecuencia de las rutas y los horarios no serán como el resto de los derroteros por el momento. La ruta C-99 brindará el servicio de salida desde Arvento hacia Las Fuentes a las 5, 7 de la mañana y a las 14 horas. De Las Fuentes hacia Arvento a las 17, 18, 30, 19, 30 y 20, 30 horas. La alimentadora A-21 tendrá salida de Arvento hacia Fray Angélico de Mi Macro Calzada a las 4, 30, 5, 30 y 6, 30 de la mañana. Su regreso será a las 18, 19 y 20 horas. Además de la ampliación de rutas para el fraccionamiento de Arvento, la Secretaría de Transporte informó que los días 25 y 26 de septiembre se abrirá un módulo para que niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad o maestros, tramiten su tarjeta Mi Pasaje Amarillo y puedan acceder al descuento del 50%. El módulo estará instalado en la avenida Puerto Progreso, número 226, cruce con la avenida Puerto Vallarta, con un horario de 9 de la mañana hasta 4 de la tarde. Para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.